Hola, ¿qué tal? Saludos, buen fin de semana y mejor porque está con nosotros como siempre Fernando Lozal, Deutsche Bank, para hablar de los acontecimientos analíticamente más importantes de esta semana. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Gracias, Fernando. Yo creo que gran parte de los temas que vamos a hablar hoy son adelantos que hiciste tú durante la semana pasada. Uno de ellos es el más importante, el famoso libro Beige de la Reserva Federal, la Reserva Federal siendo el Banco Central de Estados Unidos. Este se dio a conocer o se liberó el miércoles. ¿Qué leíste, qué analizaste de ahí? Alberto, como tú sabes, el libro Beige o el libro marrón es una suerte de compendio que la Fed produce regularmente y que contiene la visión oficial sobre la situación económica de Estados Unidos y además lo que la Fed espera que ocurra en el futuro. El tono de la última edición del libro Beige fue, yo te diría, bastante mesurado, por no decir pesimista, pero esto no es una sorpresa porque la realidad es que los últimos números de actividad económica habían sido bastante flojitos. El informe tiene información hasta fines de septiembre. Ahí se menciona que el gasto de consumo se mantuvo casi sin cambio, que las decisiones de consumo siguen estando restringidas por muchos factores. El precio de la gasolina, que es muy alto, incertidumbre acerca de las elecciones, incertidumbre acerca de Europa y del precipicio fiscal y todas las cosas que tú ya sabes. Lo interesante es que lo más optimista del informe está en el área inmobiliaria, ya que ahí se menciona que se están comenzando a ver mejoras a nivel nacional en términos no solo de construcción, sino también de ventas de propiedades residenciales. El tema de propiedades comerciales todavía tiene un panorama un poco más mixto, pero hay claramente una recuperación en el precio de las viviendas y esto es un elemento bien necesario para pensar en una recuperación futura más sostenida de la economía de Estados Unidos. En cuanto al empleo, el informe indica que la demanda de trabajo todavía está débil, cosa que obviamente nosotros estamos de acuerdo. Ahora, ¿este elemento de la noticia positiva respecto a las bienes raíces te sorprendió a ti? ¿Esa es la sorpresa del Beige Book? No, yo diría que no es una sorpresa, pero sí es una buena noticia en el sentido de que confirma lo que ya se veía viendo en los últimos meses. Cuando uno mira los índices de precios de propiedades como el Case-Shiller, las cosas más comunes que los analistas miramos con frecuencia, ya se veía que los precios habían tocado fondo hace unos meses y que una recuperación muy suave, muy lenta ha comenzado a tener lugar. Es importante que la Fed diga, bueno, sí, desde nuestro punto de vista también esto es una herramienta bien, bien, bien importante. Ahora, tú lo acabas de mencionar intrínsecamente, yo tal vez voy a ser reiterativo aquí, pero porque mencionaste que el mercado del empleo sigue todavía bastante débil, pero si ya empieza a recuperarse el sector de bienes raíces, de esto se van a empezar a montar hacia arriba una serie de variables o todas las demás variables, ¿no es cierto? Lo que tú dices es cualitativamente perfecto. Yo creo que hay que ponerle un freno a las expectativas, porque si bien esta es una señal bien importante, la magnitud de la recuperación todavía sigue siendo relativamente suave. Entonces, no hay que saltar del caballo todavía. Vamos, pareceríamos estar encaminándonos en la dirección correcta, por ejemplo, por lo menos en este aspecto, pero yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. En cuanto al tema del empleo, Alberto, me quedé pensando en nuestra conversación de la última semana acerca de los números de desempleo. Ciertamente se habló mucho durante esta última semana acerca del número de desempleo de septiembre. Recuerda que salió a 7.8, cayó de 8.1 el mes anterior y también recuerda que ya habíamos hablado de que esto podría tener importancia mirando a las elecciones presidenciales del mes próximo. Yo te diría de nuevo, si bien el número es una buena noticia para Obama, también hay que tener en cuenta que la reducción del desempleo se logró no solo vía nuevos puestos de trabajo, sino también vía menos participación laboral, es decir, menos gente buscando trabajo. Y no habría que descartar que en octubre volvamos a estar cerca del 8%. De todas maneras, como te decía, me quedé pensando acerca de este numerito y entonces me puse a revisar un poco los números actuales versus los números de la última elección. Y entonces me encontré con que si uno compara lo que en la jerga de los economistas nosotros llamamos el índice de miseria, que es la combinación de inflación y desempleo, Obama llegaría con cierta ventaja, porque hoy en día cuando uno suma la tasa de inflación y la tasa de desempleo es un poco menor al 10%, desempleo 7.8, inflación más o menos 1.6, 1.7. Mientras que inmediatamente antes de la elección última, en el tercer trimestre del año 2008, era más de 11% porque teníamos desempleo un poco menor, era alrededor de 6, pero la inflación era alrededor de 5. Así que esto se llama índice de miseria porque a mayor inflación y a mayor desempleo el nivel de vida de ciudadanos de cualquier país se deteriora. Así que cuanto más alto es este índice, peor estamos. De ninguna manera estoy diciendo que esto vaya a ser un indicador definitivo de quién va a ganar la elección, pero aquellos que le prestan atención a estos numeritos, bueno, ahí están. Índice de miseria, mira, acabo de aprender un término nuevo, no lo conocí a ese. Todos los días reunidos, juntándome contigo, Fernando. Ok, vamos hacia adelante. Otro de los temas que empezamos a adelantar la semana pasada, bueno, estábamos hablando toda la vida, hemos estado hablando de España, y esta semana recibió estos bajas de calificación por parte de alguna de las calificadoras de Estados Unidos. En la pregunta en España, digo, ya la situación tan apremiante ya está al borde del precipicio, si no es que ya está en el precipicio, la pregunta es por qué esto es importante, ya que, ¿por qué importa en este punto? Bueno, vamos por partes. La noticia fue que, como tú dijiste, S&P le bajó la deuda, la calificación a la deuda de España, la deuda soberana de España, en un casillero, así que ahora la dejaron en el casillero más bajo del nivel de grado de inversión, está en triple B menos. Es decir, que si le bajan un grado más, España deja de ser grado de inversión. Esa es la primera cuestión importante de la decisión de esta semana. Fíjate también que varios países de nuestra región, de América Latina, hoy en día están muy por arriba de ese nivel. Claro, es lo que está justamente pensando. Qué cambios enormes hemos tenido en la economía mundial en los últimos años. Bueno, pero volviendo a España, esta es la tercera vez en el año que España sufre un downgrade por parte de S&P. Además, el rating quedó con panorama negativo, lo que sugiere que están más cerca de bajarle un casillero más que de volvérselo a subir. Y de nuevo, si esto ocurre, entonces en ese caso ya España deja de tener grado de inversión. Ahora, curiosamente, el euro se apreció en los últimos dos días después de... Y los mercados, yo te diría, hasta adoptaron un tono un poquito más optimista después de la decisión del downgrade, lo que es sorprendente. Sin embargo, cuando tú lo piensas, esto tiene cierto sentido, porque sobre todo después del downgrade, el mercado empezó a pensar que la solicitud de un programa de rescate por parte de las autoridades españoles ahora sí que es inminente, porque usando tus propias palabras los han dejado contra la pared o al borde del precipicio o como quiera llamarlo. Y por eso, algunos inversores por lo menos se adelantaron y han tratado de posicionarse antes de que llegaran estas posibles buenas noticias. La semana próxima hay una reunión de líderes europeos en Bruselas. Quizás algo pudiera anunciarse allí. Esta última semana hubo muchas conversaciones en el mercado de que quizás este mismo fin de semana pudiera haber algún anuncio. El gobierno español hasta ahora, como sabes, se ha resistido a solicitar un programa de ayuda. Esto es pura conversación de mercado hasta ahora. E inferencias a partir de las presiones implícitas que el downgrade le estaría generando a España. A medida que esto ocurre, a medida que a España le siguen bajando la calificación, como tú sabes, la posibilidad de que España pueda reducir en forma permanente. El costo de su financiamiento y de que pueda liberar recursos para alimentar el crecimiento también se reducen. Así que yo te diría que gradualmente nos vamos acercando a una situación en la que España, yo creo, va a tener que solicitar un programa más o menos de manera formal. Un programa de ayuda. Fíjate que toda esta semana, haciendo una reflexión contigo, si es que quieres, te invito a hacer esta reflexión si es que te animas. Hemos estado hablando todo este tiempo, hemos estado siguiendo de cerca todos estos cuatro años de la crisis en Europa y cómo tanto Grecia y ahora España, Italia incluso, han estado empeorando su situación, obviamente hecha en casa, pero siempre hemos establecido que se ha empeorado cada vez más por la negativa de los otros países de la Unión, concretamente Alemania, de ayudar. Siempre hemos establecido que si Ángela Merkel o Alemania desde el principio hubieran dicho, ok, un, dos, tres, yo entro por todos, esta situación no hubiera llegado al punto en el que está. ¿Me sigues? Sí, correcto. Y a mí me habla más de desunión que de Unión Europea este asunto, ¿no? Y de pronto sale la noticia de que se gana el Premio Nobel de la Paz. Y a mí yo me quedé así como que, ¿de qué me perdí? Algo me estoy perdiendo yo aquí, yo algo no estoy viendo. ¿Será que no vivo en Suecia, no vivo en Noruega? No sé qué está pasando. Bueno, yo creo que esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. La situación económica, política, social en toda Europa, tanto occidental como oriental, se complicó mucho en los últimos años. Porque cuando la economía va mal, la gente está muy descontenta en cualquier lugar del mundo. Y el hecho de que no haya habido, o de que por lo menos hayan habido solamente episodios de descontento social que no dieron lugar a ninguna disrupción mayor del orden institucional, yo creo que eso es lo que se ha intentado destacar con esta señal del Premio Nobel de la Paz. Es decir, que en una situación muy difícil, por lo menos las cosas se han mantenido dentro de cauce. Hay un problemita adicional que también habría que mencionar. Hay un problema colateral asociado con estos downgrades. Y es que si no se hace nada, y no solo España, sino otros países de la Unión Europea van recibiendo downgrades, eventualmente las agencias deberían bajarle la nota también a los organismos especiales que se crearon para ayudar a los países de la Unión, como este famoso ESM. Que tiene una nota alta simplemente porque la mayoría de los miembros todavía la tienen. Pero si esto cambia, entonces al ESM también hay que bajarle la nota. Y en ese caso también tendría que financiarse a tasas más altas, lo que mataría la idea de que es un organismo de ayuda. Claro, por supuesto. Bueno, a ver, el otro de los temas que seguimos, no nada más la fin de semana pasada, sino los fines de semana anteriores todos, es la reelección del presidente Hugo Chávez en Venezuela. Ya se cumplió casi una semana de esto. ¿Cuál es tu primer análisis al respecto? Alberto, yo te diría que el resultado fue un tanto sorpresivo, no tanto por la victoria del presidente Chávez. Ese era después de todo el caso más probable. Si no, lo que sí sorprendió fue el margen de la victoria, que fue bastante más amplio a lo esperado. La tendencia que sugerían las encuestas antes de la elección era que Capriles iba a llegar con más envión. Pero no fue así porque la victoria fue sólidamente de dos dígitos. Chávez ganó por 11 puntos de diferencia. Se pueden argumentar muchas cosas, que la oposición creció más que Chávez, que el margen de victoria fue el menor en todas las elecciones de Chávez, todo lo que quieras. Pero al final del día, esta fue una victoria por 11 puntos, que no deja lugar a ninguna duda. Incluso el chavismo ganó, no solo en el distrito capital, en Caracas, sino ganó en casi todos los estados menos dos, en Mérida y en Táchira. Incluso ganó en los estados que se consideraban bastiones de la oposición como Zulia y Miranda. Miranda es el estado de Capriles y el chavismo ganó ahí. Así que yo te diría, el golpe a la oposición ha sido duro y ahora el gran desafío para la coalición opositora es encontrar los incentivos para mantenerse unificados en lugar de atomizarse. El próximo evento de importancia es la elección para gobernadores, que va a tener lugar en diciembre. Capriles, yo te diría un poco sorprendentemente, anunció que va a regresar a Miranda para competir por la gobernación de nuevo. Él ya era gobernador antes, hasta que tuvo que renunciar para competir en la presidencial. Y ahí va a enfrentar al que era vicepresidente de la nación hasta esta semana, Elias Howard. Capriles, yo te diría, llega como favorito para ganar esta elección. Pero si llegara a perder, cosa que no se puede descartar porque después de todo el chavismo todavía maneja el aparato estatal, las instituciones, etcétera, y tiene mucha capacidad de movilizar a sus votantes. Si Capriles llegara a perder, entonces el liderazgo de la oposición ahí sí que recibe un golpe de knockout. Tendrían que empezar casi casi de cero. Después de eso vamos a tener elecciones de alcalde en abril. Y mientras tanto, la otra cosa importante es que Chávez esta semana designó a Nicolás Maduro, que era el ministro de Relaciones Exteriores, como su vicepresidente. Recuerda que en Venezuela el vicepresidente no se lo vota, lo elige directamente el presidente. Y esto mucha gente lo ha interpretado como el comienzo de un plan de sucesión en el que Maduro podría ser el heredero natural de la presidencia en el caso de que Chávez tuviera que dar un pase al costado el año próximo por razones de salud. Por el momento todo es prematuro como para confirmar si ese es el caso, pero si en la elección tuvo lugar hace menos de una semana. Y aparte ya es vicepresidente, sea lo que sea que pase con Chávez, lo que sea, ya el vicepresidente asume el poder. Claro, recuerda que de acuerdo a la constitución de Venezuela, si el vicepresidente se tiene que hacer cargo durante los primeros cuatro años del término, hay que llamar a elecciones inmediatamente. Es cierto, es cierto, ese es un muy buen punto también, claro. Bueno, pues Fernando Lozada, entonces la dejamos aquí para la próxima semana. Fernando Lozada, el Deutsche Bank, como siempre te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Un placer Alberto, saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.